Hoy voy a hablarte de los vampiros energéticos, te voy a dar las claves para que aprendas a ver a esos vampiros en tu vida y sobre todo te voy a explicar cómo funcionan, qué es lo que hacen y cómo puedes detectar a esa gente que te está robando toda esa energía que necesitas para impulsar tu vida. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque así te puedo avisar cada vez que subo un vídeo o que subo un material nuevo. Y ahora sí, te veo en el siguiente vídeo donde voy a hablarte de los vampiros energéticos. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido, del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente, Créete Importante. Hoy te traigo un tema crucial que te va a ayudar a distinguir a todos esos vampiros energéticos que tienes a tu alrededor y que no te das cuenta, que no tienes detectados y que te están robando la energía. A veces la persona que tienes al lado es una persona que es vampiro o vampira emocional, energética y lo que está haciendo todo el rato es quedarse con tu energía porque sin que te des cuenta te la está chupando. Es gente que te voy a definir cómo son para que empieces a mirar alrededor en tu vida y digas wow, esta persona, yo tenía una intuición porque tu corazón lo sabe, tu corazón conoce todas las verdades, pero no me daba cuenta de que esta persona realmente es un vampiro o una vampira energética, me está dejando sin gota de energía para mí, para mi vida, para mis planes y para impulsar todo lo que quiero lograr. Te voy a dar las claves de cómo son estos vampiros, de cómo operan, de cómo funcionan, de qué cosas dicen y sobre todo, sobre todo, de qué cosas hacen para robarte la energía y por qué lo hacen. Porque también es muy importante que aprendas de su comportamiento para que, después, cuando hayas sacado un vampiro energético de tu vida, no te hagas íntima amiga de otro o no dejes entrar en tu vida a otra persona de similares características porque al principio no te vas a dar cuenta de que es un vampiro o una vampira energética porque van detrás de una máscara y no te das cuenta hasta que luego ya los tienes muy cerca. En este vídeo te voy a explicar cómo detectarlos y sobre todo qué patrones suelen tener. Aunque te suene extraño este fenómeno de los vampiros energéticos, eso es algo mucho más común de lo que te piensas. Y te voy a dar algunos consejos para que consigas lidiar con esta gente y aprendas quiénes son y cómo funcionan. Voy a empezar ahora, ¿vale? Primero de todo, los vampiros energéticos son las reinas y los reyes del drama. Normalmente los vampiros energéticos, esas personas que son vampiresas o vampiros energéticos, están envueltos de drama constantemente. Viven en el drama, ellos están encerrados en el yo, solamente hablan de sí mismos, solamente hablan de lo que les pasa, de sus sentimientos, de sus emociones, de su día a día, de lo que les sucede a ellos y a ellas. Encerrados, como te digo, y enclaustrados en el yo, sin ser capaces de ver nada más, porque son las estrellas de su propia película, de la propia película de su vida, que no es una película de humor, ni una película de ciencia ficción, es una película de drama, es un drama constante y continuo. Esta gente te tiene en tu vida no porque te quiera, sino porque te necesita. Dentro de lo que es el escenario de su vida, donde ellos hacen esa representación dramática de una vida y ellos son los protagonistas, pues necesitan otras personas para que vayan haciendo cosas. Tú eres uno de esos actores o una de esas actrices invitadas que sale por ahí por la escena y que sirves también para sus propios intereses de crear ese teatro constante. Te piensas que no te está pasando nada, que estás jugando con la situación, que tú solamente entras y sales de la escena cuando quieres, pero es mentira. Estás todo el rato dentro de esa escena, estás todo el rato haciendo de figurante para esa persona que lo único que quieres tener ahí, como te decía, una actriz o un actor, para ella seguir haciendo su drama todos los días y ser la víctima de la vida. Esa persona lo único que va a hacer es robarte energía, te mete en su escena para robarte energía, para nutrirse de ti, te cuenta constantemente sus problemas, sus movidas, te utiliza también porque aunque tú no te des cuenta está hablando de ti a las espaldas, se está poniendo también de víctima tuya porque todo lo que hace en su vida es ser una víctima y vivir en el drama constante de que todo el mundo confabula contra ella, de que ella es la buena de la película, de que ella es la persona más maravillosa del mundo, que el mundo es un lugar hostil, la gente toda es muy mala y le hace mucho daño a ella porque ella es una víctima, no se lo merece y todo el mundo la trata mal. Huye de ahí porque esa persona lo único que va a hacer es vaciarte energéticamente y llenarte de su basura. Puede ser que te hagan participar en su drama o que te conviertan en un espectador de su drama, irás siendo una actriz o irás siendo un espectador en función de sus propias necesidades. Pero generalmente es gente que tiene que contar todo el rato sus movidas, sus problemas, sus situaciones y que está envuelta, como te digo, en una situación dramática constante de la cual no quiere salir porque está muy contenta, muy contento de estar en esa situación de ponzoña. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta para que no te roben la energía a estas personas que se dedican precisamente a eso, que son ladrones y ladronas de energía, que son vampiros energéticos y vampiresas energéticas, es que no tienes que permitir que minimicen tus logros. Como son personas que están encerradas en el yo, que solamente ven lo suyo, cuando tú les cuentes algo importante para ti van a intentar hacerte ver que eso es menos importante de lo que tú creías. Los vampiros energéticos suelen hacer de menos tus logros o suelen hacer de menos también tus problemas porque tus problemas no son importantes, lo importante es lo que le pasa a ellos, que son los artistas y las artistas invitadas a la obra de teatro de su vida, del drama del mundo. Cuando tú le cuentes algo a un vampiro o una vampira energética que ha venido a verte a contarte su drama, pues seguramente lo que va a pasar es que le va a dar poca importancia y va a seguir hablando de lo suyo. O se lo va a llevar a su terreno y va a acabar hablando de ella también o de él. Eso lo suelen hacer siempre. Y como te decía, cuando tú le cuentes un sueño, cuando le cuentes algo que quieres emprender, algo que tienes muchas ganas de hacer, le va a quitar importancia, lo va a hacer pequeñito y al final vas a salir de ahí pensando ¡Wow! Tampoco mi sueño es tan grande, tampoco mi sueño es tan dorado. ¿Vale? Lo va a hacer y además te va a decir lo difícil que está todo, lo complicado que es lograr eso que tú quieres, te va a hablar de gente que lo intentó hacer y le fue mal... Todo el rato va a hacer eso porque esa gente lo único que quiere es que tu energía acabe con ellas. Esa gente lo único que quiere es que tu energía se la puedan llevar, no quieren que tu energía la tengas tú. Por lo tanto, te van a restar todo lo que puedan para poder quedarse con tu energía y dejarte absolutamente consumido o consumida. Otra de las cosas que tienes que hacer con esta gente, con estos vampiros o vampiresas energéticas, es ponerle límites. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien y porque te has sentido obligado o obligado? ¿Has quedado con una persona porque en realidad pensabas y sabías que era lo que la persona quería y si no quedabas con esa persona, esa persona te lo iba a echar en cara, te iba a decir que estás sola... O sea, estás quedando con esa persona porque esa persona no esté sola cuando es su problema, es su responsabilidad. Estás aguantando a esa persona porque esa persona no tiene dónde ir o no tiene a qué otra puerta picar y ese es su problema, su responsabilidad, el por qué no tiene a nadie más, el por qué ha vaciado su vida. O esa persona que hace tiempo que no la llamas y cuando la llamas por teléfono para saber cómo está, te echa en cara que no la has llamado, te dice que no la llamas nunca y te empieza a echar un montón de reproches, de tal manera que lo último que tienes ganas es de llamarla, pero vives pensando que si no la llamas se va a enfadar y si la llamas vas a estar mal tú porque te hace tantos reproches que no sabes cómo tienes que salir de la situación. Esa persona es una vampira o un vampiro que te va a robar toda la energía y que va a intentar todo el rato fastidiarte. A mí me costó mucho, yo tuve una amiga que era así, que cada vez que la llamaba me echaba en cara que no la había llamado lo suficiente y sabéis una cosa, a mí no me gusta mucho hablar por teléfono, yo hablo por teléfono lo justo, no soy una persona que se cuelgue horas al teléfono y yo tenía el dilema de que sabía que si la llamaba me iba a echar en cara que no la había llamado pero cada vez lo postergaba más porque me resultaba súper incómodo llamarla y que me dijera todo el rato que no le hacía el suficientemente caso, que no le daba todo lo que ella quería. Entonces al final dejé de llamarla, o sea, nos hemos distanciado un montón y estoy más tranquila, pero dejé de llamarla y antes le puse límites, le dije que a mí no me gustaba hablar por teléfono, que yo la única llamada que hacía diaria era a mi abuela, que es una mujer muy mayor y con la que me gusta hablar todos los días porque sé que le queda poco tiempo, pues porque es muy mayor y quiero disfrutarla y quiero poder hablar con ella todo lo que pueda, intercambiar con ella todas las impresiones que pueda y tenerla lo más cerca posible. Pero esa es la única llamada obligada que tengo, o sea, me obligo a mí misma, aunque esté muy cansada a prestarle atención ese rato a mi abuela, a poder estar con ella ese rato y el resto es accesorio, todo lo demás no importa, puede esperar a mañana. Por lo tanto se lo dije para que ella lo supiera y lo tuviera claro porque es necesario poner límites, porque si no parece que has hecho algo malo, parece que te estás portando mal con una persona, que estás tratando mal a alguien y en realidad lo que está sucediendo es que esa persona te está demandando porque quiere tu energía para contarte sus cosas, su escena dramática y sus problemas. Otra de las cosas que tienes que tener clara con los vampiros energéticos es que no tienes que tener miedo a sacar a esa gente de tu vida o a colocar a esa gente lejos de lo que es tu núcleo de acción, de lo que es tu núcleo de vida, esa gente que tú tienes a tu alrededor y que es gente súper de confianza, que de alguna manera es como familia, es la familia escogida. Esta opción es para esos casos en los que ya la persona está abusando demasiado, ya cuando la ves te quedas absolutamente hecho polvo, hecha polvo, incluso te deja un rastro de negatividad en tu casa, ya un momento en que te sientes mal, en que sientes que necesitas varios días para recuperarte después del tormento de aguantar a esta persona. Te roba la paz, te roba la energía, te roba el bienestar, te roba el equilibrio y sobre todo no te ayuda a crecer, sino todo lo contrario, te hace pequeñita, te hace pequeñito. Hazme caso, esto es súper importante, no importa si es familiar o es un amigo o una persona escogida, da igual si es un familiar, si tienes una madre tóxica, que es un vampiro emocional, una vampiresa emocional, si tu padre cumple esos requisitos, si las personas de tu núcleo de acción que tienes cerca ahora mismo, que son familia, puede ser un hermano, un tío, un primo, un abuelo, una abuela, quien sea, que esté muy apegado a ti y tiene este perfil de vampiro energético, tienes que colocar a esa persona en un lugar de tu vida, tienes que tomar decisiones respecto a eso y sobre todo tienes que empezar a poner límites. Te lo digo porque aunque sea familia, no todo vale y no vas a dejar tu vida perder y tu energía perder y tus planes perder solamente para que esa persona pueda hacer su drama diario. Nadie tiene derecho a robarte tu luz. De verdad, nadie, nadie. Tienes que decirle adiós a la mala energía, tienes que recolocar a esa gente en un lugar más alejado de tu vida y explicarle el por qué. Decirle que tú estás en un momento de crecimiento en el que buscas otras cosas y constantemente con dramas, comedias, historias, problemas, tú no puedes crecer y que por lo tanto, pues decides prestarle menos atención, verla menos, llamarla menos y que lo lamentas mucho, pero que en el momento que decida cambiar el chip y sea una persona que te nutra mucho más y con la que tú te sientas mucho mejor, pues la relación empezará a cambiar, pero que estás en un momento en el que no puedes bajo ningún concepto permitirte el lujo de ir tirando energía por ahí para nada. Es gente que no quiere cambiar su drama, que quiere vivir en ese drama todos los días. Te vas a volcar en ayudar a esa persona, en darles herramientas, en regalarle, pues no sé, un libro, en todo lo que tú quieras, pero nada va a servir porque esa persona no ha tomado la decisión de salir de ese paradigma mental y por lo tanto está decidida a amargarte la vida a ti y amargársela a todo el mundo. Una de las cosas que no tienes que hacer nunca con un vampiro o una vampiresa energética es seguirle el rollo. Tú no puedes hacer como si no te importara, decirle a todo que sí para que se calle, no, porque al final lo que estás es cayendo en su paradigma. Estás siendo parte de su drama y estás siendo parte de su conflicto, ¿vale? En el momento en el que tú entras ahí, acabas hablando de lo que ella quiere, acabas incluso teniendo emociones y sentimientos de lo que esa persona quiere, porque quieras que no te está influenciando. Estás hablando con una persona que te está contando su tragedia de vida y es imposible que tú te mantengas fuera como si te diera igual, sobre todo porque es una persona a la que conoces, a la que probablemente incluso quieres. Lo que tienes que hacer es no entrar a formar parte de su plan diabólico, de hundirte la moral y de comerte toda la energía y ponerle límites a esa persona y explicarle el por qué, decirle lo que piensas. Decírselo desde el cariño, decírselo desde el amor, pero decírselo, porque esa persona si no va a ver que te alejas y no va a entender nada. Y a lo mejor si tú le explicas el por qué, a lo mejor no ese día, pero dentro de un tiempo se da cuenta y cuando le haya pasado varias veces dice guau, es que yo soy el problema, el problema lo estoy generando yo. Y sobre todo, sobre todo, lo último que tienes que hacer con un vampiro o una vampiresa energética es contarle tus planes. ¿Por qué te digo esto? Pues te digo esto porque cuando tú le cuentes tus planes se va a empeñar en fastidiarlos, va a intentar por todos los medios que nada te vaya bien, porque esa persona lo que necesita es alguien que vibre en su misma frecuencia para tener un amigo de miserias, para tener un amigo de dramas, para tener a alguien que esté en su mismo pensamiento dramático y que de alguna manera le acompañe en su drama y esté ahí con ella llorando y sonándose los mocos ahí con muchísima tristeza, como si fueras una plañidera más o un plañidero más. No le cuentes tus planes porque de manera inconsciente lo que va a intentar es boicotearlos todo el rato, hacerte ver que no vas a lograr eso, decirte que eso que quieres conseguir no es para ti y de alguna manera borrarte de la cabeza la idea o incluso meter ahí conflicto, porque si tú vas hacia algo y alguien te está diciendo lo complicado que es todo, aunque tú pienses que no, eso acaba calando, aunque tú pienses que no, eso acaba minando, es como la gota malaya que va haciendo ahí el agujero en la roca. Así que ten mucho cuidado porque si le cuentas tus planes, tus planes grandiosos, tus planes del alma, tus planes del corazón, todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres impulsar, esa persona se va a esforzar mucho por fastidiártelo, porque esa es su manera de robarte la energía, porque piensa que esa persona a nivel inconsciente se da cuenta de que tu energía está enfocada en algo que no es ella, ella quiere todo el rato la atención de todo el mundo, es gente que necesita que todo el mundo la adore, que cuando ella habla todo el mundo la escuche, que cuando ella llora todo el mundo la esté acompañando en su llanto y en su dolor, entonces tiene que ser todo el rato la estrella invitada, ¿vale? En el momento en que esa persona te ve que tú estás enfocada en algo que no es ella, va a intentar quitarte ese foco porque quiere tu atención todo el rato, quiere tu energía todo el rato, así que lo que va a intentar es que se te quite de la cabeza esa idea de querer mejorar, esa idea de querer prosperar, porque lo que quiere es que te centres en su drama para acabar robándote otra vez toda la energía como viene haciendo habitualmente. Si después de quedar con esa persona te sientes cansado o cansada, tienes letargia, te sientes que has perdido las ganas de vivir, o sea, hay gente que te deja totalmente vacío o vacía, que no sabes qué tienes que hacer, incluso con un nerviosismo extraño, que tienes ganas de hacer cosas pero no encuentras la fuerza para hacerlas, que el mundo te parece un lugar peor, o sea, te quedas como apesadumbrado, es una persona que te ha vaciado, que te ha dejado hueca o hueco, que te cuesta un montón recuperarte. Una de las cosas que tienes que hacer es meter las muñecas debajo del grifo con agua fresca para que se vayan todas esas energías negativas que se van acumulando en las extremidades cuando estás llenándote de toda esa negatividad. Haz eso, porque la gente que trabaja incluso con masajes, que están en contacto constante con la gente, la están tocando, están tocando sus cuerpos y por lo tanto están moviendo también sus energías y sobre todo sus malas energías, porque ya sabes que todo lo negativo que piensas baja el cuerpo, impactan el cuerpo en modo pues de artritis, de problemas relacionados con los músculos, de tirones musculares, incluso de nudos en la zona sobre todo de la espalda, cuando esa gente está tocando ahí, está deshaciendo todo eso, se quedan mal también, ¿vale? Se quedan de alguna manera vacíos de energía porque la persona está demandándoles eso y hacen este ejercicio de meter las muñecas debajo del agua, del agua corriente y dejar que corra un poco el agua y de esa manera limpian de negatividad todo su cuerpo también. Todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, mi saga de cuatro libros, estos cuatro libros súper potentes que te van a ayudar a poner a punto tu vida, que te van a ayudar a impulsar tu vida más allá y sobre todo a soltar todos los lastres que llevas acumulando a lo largo de un montón de tiempo en este viaje humano. Te va a poner a punto, te va a ayudar a enfocarte en lo necesario y sobre todo te va a ayudar a soltar todos esos lastres de cosas que llevas dentro, emociones que no has transitado, que no has sacado y que te acompañan desde hace muchísimo tiempo en tu vida. Créete importante, escucha tu latido y sé quién has venido a ser más el libro de ejercicios. Un libro de ejercicios para valientes, para gente comprometida en su propio desarrollo, para gente que quiere ir más allá, que quiere mejorar, que quiere perdonar, que quiere sanar todas sus heridas y sobre todo crecer desde la herida para tener una vida que merezca la pena ser vivida. Y ahora sí, me despido de ti, te quiero mucho, quiero que te quieras muchísimo más, quiero que te creas importante, créete importante porque esta es la comunidad de personas importantes que creen en su grandeza, que siembran todos los días esa importancia a sabiendas de que eso va a dar su fruto después y si te crees importante lo serás. Es así, tú siembra, siembra eso y eso es lo que vas a recoger. Te quiero mucho, gracias por estar aquí de todo corazón.